Y Antonio de Radiomarca, ¿cómo afrontas la vuelta después de haber perdido contra el Napoles 37-0? Un saludo. Qué gran pregunta, no nos gusta jugar con el sol. El sol nos molesta. Han sacado las cartas a los mejores jugadores de la Champions League y ya podemos hacer un once de esta competición, aunque me falta el portero. Y no sé vosotros, pero yo, cuando pienso en esta Copa, lo que pienso es en el FC Barcelona. Pero bueno, ponemos a Courtois por si acaso y ya está. ¿Cómo estás, mi gordita? Baja, guacho, baja, cagón. Baja, cagón. Baja. ¿Qué? Barta, barta, barta. ¡Oh, Dios mío! ¡Jajaja! Pero tío... ¡Pero tío! ¡Nope! ¡Vamos! Joder, vaya pase Pero, qué falso este juego, tío Pero, si no le... Te como, hermano, te como, hermano Mira que te como ¡Vamos! 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 ¡Sí! No me lo puedo creer ¡Pero, tío! ¡Sí! Oye, ¿me puedo llevar yo algún rebote, por favor? Claro La última Corro ¡Sí! ¡Sí! Contra tus palabras, crack Está mirando televisión Televisión permanentemente Erené, se hacía así ¡Tac! Recordaros que UspenBuy es la mejor página de monedas Y con los mejores precios También deciros que ahora estamos a principio de juego Los precios van a ir bajando conforme pase el tiempo Y con el código R El link en la descripción te hace un descuentazo Sigo Sigo Gracias.